¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Uno de la multitud dijo al Señor, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me ha constituido hueso árbitro entre ustedes? Después les dijo, cuídense de toda Valencia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parágrafa. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba así, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, y amontonaré así todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date una buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir, y para quién será todo lo que has amontonado. Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Esta ocasión de este muchacho que va a pedirle a Jesús, que intervenga en la distribución de la herencia, le va a pedir una situación indebida, es decir, que Jesús, que es el Mesías, que viene a traer la revelación y que muestra el camino a la eternidad, sea juez en lo temporal, es decir, resuelva una dimensión que Dios mismo había entregado a la realidad de los hombres, a la realidad humana, que es la compasada, la verdad, de darle al mundo aquella situación concreta con la cual pueda gobernarse la vida, destruirse, no para la realidad exactamente en lo concreto. Este pequeño diálogo en este punto de resultado, la palabra, también es para la actividad de la Iglesia. La Iglesia refleja en el tiempo, aún en lo temporal, los criterios de Dios. No le corresponde a la Iglesia, no le corresponde a la Iglesia dar criterios exactísimos de gobierno, es decir, la iluminación y el traer el papel de Dios es una situación concreta, puntual, pero no son normas de gobierno exacto que esa iluminación evangélica trae como consecuencia. ¿Por qué? Porque la respuesta es la misma, ¿quién me ha constituido juez temporal entre ustedes? Sí dar los criterios de Dios, sí decir aquello que se recibe por la transmisión del Evangelio, dónde está lo justo, pero no decir cómo lo justo se determina en cada ocasión concreta. Y este episodio así debe, rápido, casi parece a paso, en el que Jesús le contesta prácticamente diciendo que no, se desenvuelve en otra cosa, en la parábola que le sigue. En esta parábola en donde Jesús muestra ese hombre que pone toda su confianza en los bienes temporales. Este hombre se equivoca por dos cosas. La primera sí es esta, que es el más artista. Él construyó todo lo temporal sin tener en cuenta lo eterno. Y por eso la primera lectura en la cual la Iglesia quiere que uno en el domingo se entienda el Evangelio que se proclama, empieza con esa sentencia de que la vanidad, de que todo es vanidad, cuando no se ponen los ojos en Dios. Y esa vanidad significa que éste, en primer lugar, pensó que con eso quedaba asegurada su vida. No supo distinguir entre su vida temporal y su vida en la vida. Esa vanidad que es una tentación permanente. Todo el mundo quiere asegurarse del convenio que tiene por delante. Está bien, está bien, casi para la gente se equivoca, por eso digo, se equivoca dos veces. Tiene que asegurarse ese convenio participando del trabajo y participando de la dimensión de continuar la creación por el trabajo. Y esta es la segunda dimensión que comete, no es solo meter toda la confianza en lo que había juntado, sino peor, todavía deja de trabajar. Y se complace nada más en mirar esa producción que hace el dinero sin trabajo ninguno. Sin el trabajo, el dinero se convierte prácticamente en una operación y se le pone en el lugar de Dios. Todo el mundo trabaja para poner sus operaciones, o no, pero aún no hubiera lo que debería ser. Viviendo de aquí, ellos siguen trabajando en la dimensión de la vida eterna. Pero con placerse de las riquezas, mirar solamente en eso, y vivir en el mundo nada más que a través de las mismas finanzas, significa renunciar al trabajo para vivir solamente de aquello que produce el dinero por sí mismo. Y eso trae consigo un disloque de la presencia de la persona humana en el ámbito temporal. Por eso digo, él se equivoca dos veces. Una porque pone ahí toda, toda, toda la tensión, toda su confianza. Y la otra porque deja de trabajar para conflacer mirando solamente y darse la buena vida, como dice él, darse la buena vida mirando aquello que había conseguido. Y esa es la tentación de la vanidad materialista. Querer conseguir todo lo material para dejar de vivir el compromiso que como realidad humana cada uno tiene con Dios de vivir en la prolongación por medio del trabajo humano de cada día, cualquiera que sea el trabajo humano de cada día, en la prolongación, insisto, del acto creador de Dios. Esa misma noche, dice Jesús, este insensato, subiendo la palabra, ha morido. Y ni pudo contemplar aquello que había gustado y que prácticamente le parecía que tenía que adorar como un Dios, ni pudo gozar de la vida eterna. Porque tal vez haya tenido también la única tentación de la vanidad, que es la prolongación del nombre en lo temporal. Aún cuando él haya podido buscar también a lo mejor, tuvo esa tentación de querer prolongar su nombre en la histórica, que es la última de las tentaciones de la vanidad. La primera tentación es esa, construir todo y nada más que dedicarse a sí mismo. Pero la segunda, y la más profunda, es querer prolongar su nombre en la historia para que todos repitan ese nombre a medida que se va haciendo. Aún pensándolo en la herencia simple de cada uno y de cada día que se le pueda dejar a los demás. Cuanto más uno piensa en la gloria conmorte o temporal, por decirlo de alguna forma, decrece la gloria de la vida eterna. Porque el trabajo nuestro es construir la gloria de la vida eterna a través del trabajo humano. Cada día dedicándonos pacientemente, a lo material mientras estamos en el tiempo. Porque tampoco es el inverso no dedicarse a la construcción de lo temporal. Ya eso fue una erigida en la iglesia, una erigía de los fratichénis, que se hizo conocida sobre todo por la película que refleja la novela, la novela es un poco larga, El nombre de la rosa, de Humberto Eno, la película que se presume en el magnitano, pero no importa. Y esto refleja esa erigía de los fratichénis en donde ellos no querían ser hermanos por lo malo, con lo cual tenían que vivir de los demás, porque, voy a decir, no se querían comprometer ni tocar lo material, pero tenían que andar pidiendo el resto de trabajo, que lo tenían para no morir sabiendo. Es una erigía que tenían llevado, como nada, con la iglesia. Por eso, que el trabajo de cada día para construir lo temporal con vistas a lo eterno. Cuando ese resultado, ese trabajo, significa la otra dimensión, se acaba entonces esa dimensión verdadera de la vida. En el fondo no es más que el reflejo del cuerpo y el alma intrinsecamente ligados. Gracias. 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 Gracias.